¡Hola y bienvenidos a Uncomo! Hoy vamos a preparar tartaletas de fresa con masa quebrada y crema pastelera. Los ingredientes que vamos a necesitar para la masa quebrada son 150 gramos de harina, 75 gramos de mantequilla fría cortada a cuadritos, un huevo, 50 gramos de azúcar glas y una pizca de sal. Vamos a tamizar la harina en un bol, le añadimos la mantequilla fría cortada a cuadraditos y la vamos incorporando con las manos. Ahora que la masa ya tiene esta textura así suelta, le vamos a incorporar el azúcar glas, el huevo y la pizca de sal. Muy poquita, que es una masa dulce. Y lo vamos a seguir ligando. Hay que tener en cuenta no amasarla demasiado porque solo queremos ligar los ingredientes. Cuando la masa ya no se pegue a los dedos y se pueda formar una bola, es que ya está lista. Ahora la vamos a cubrir con film transparente o un trapo y la meteremos media hora a la nevera. Mientras vamos a preparar la crema pastelera. Para la crema pastelera vamos a necesitar medio litro de leche, 4 yemas de huevos, 120 gramos de azúcar, 50 gramos de maicena, la cáscara de medio limón y una vaina de vainilla. Es súper importante aquí que los huevos sean de calidad porque es lo que le va a dar más sabor a la crema. Vamos a preparar la vaina de vainilla. Hay que cortarla por la mitad, sutilmente para no llegar a la otra parte. Y con el cuchillo la vamos a raspar para sacar las semillas. Vamos a poner la leche en el cazo, pero no la vamos a poner entera. Vamos a dejar como unos 125 mililitros y la vamos a dejar en la nevera. Añadimos la piel del limón, la vaina de vainilla y las semillas de la vaina. Y lo ponemos a calentar a fuego medio alto. Como veis está a punto de hervir. Le apagamos el fuego, le ponemos un plato encima y la dejamos infusionar unos 20-30 minutos. Este paso es súper importante porque será cuando la leche coja el sabor de la vainilla y del limón. Vamos a poner a precalentar nuestro horno a 180 grados. Vamos a seguir trabajando nuestra masa equilibrada. Para ello vamos a enharinar ligeramente una superficie. Como vamos a hacer 6 tartaletas, he cortado la masa en 6 porciones. Vamos a poner nuestra porción de masa sobre la superficie enharinada y aplastar un poco por la mano dándole la forma del molde de la tartaleta. Una vez lo tenemos, le damos la vuelta y le pasamos el rodillo ligeramente sin apretar mucho. Cuando tengamos el grosor que nos guste, la recogemos con el rodillo. La dejamos caer sobre el molde y la ponemos bien, apretando un poquito con los dedos, suavemente. Cuando ya esté bien puesta, le pasamos el rodillo por encima. Y retiramos el sobrante. Ahora que ya tenemos puesta la masa en los moldes, la vamos a pinchar para que no suba y así poderla rellenar después. Vamos a meter las tartaletas. En principio ha estado unos 10 minutos, pero cuando veáis que ya están tostaditas hay que sacarlas. Ya han pasado los 10 minutos, vamos a ver cómo están nuestras tartaletas. Como veis ya empiezan a dorarse, ya las podemos retirar. Ahora que la leche haya infusionado, la vamos a colar. Ahora vamos a añadir la maicena en la leche fría que habíamos reservado. Y lo mezclamos bien. Hasta que la maicena quede totalmente disuelta en la leche. Ahora en una cacerola mediana vamos a batir las yemas de huevo junto con el azúcar. Cuando el azúcar esté bien incorporado con las yemas de huevo, vamos a añadir la leche con la maicena. Y lo mezclamos bien. Cuando ya está bien mezclado, añadimos la leche infusionada. Ahora ponemos a fuego medio-bajo. Y en este punto es importante que no tengáis nada que os interrumpa, porque una vez que se empieza no se puede parar hasta que se ha finalizado. Ahora hay que estar removiendo hasta que espese. Cuando veáis que ya tiene esta textura, hay que retirar del fuego. Podemos hacerlo con una cuchara o podemos hacerlo con la manga pastelera. No es importante que quede muy bonito porque lo vamos a cubrir todo con las fresas. Así que ahora lo vamos a hacer con la cuchara. Los ingredientes que vamos a necesitar para decorar las tartaletas van a ser fresas cortadas y 6 láminas de gelatina neutra. Vamos a comenzar poniendo las láminas de gelatina neutra en un bol con agua muy fría. Vamos a decorar las tartaletas con las fresas. Para preparar la gelatina vamos a coger un bol y le vamos a poner un culín de agua. Nada, muy poco. Y la calentamos 30 segundos al microondas. Esto facilitará que la gelatina que vamos a sacar fría del bol se deshaga. La ponemos con toda la gelatina con el agua caliente y remenamos. Ahora que ya está deshecha la gelatina si queréis le podéis incorporar un poquito de azúcar, no mucho, para que le dé un toque dulzor. Con la gelatina derretida vamos dando pinceladas sobre las fresas. Esto le dará un brillo muy bonito y además evitará que las fresas se caigan. Y ya tenemos listas nuestras tartaletas de fresas. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, suscribiros a nuestro canal Uncomococina. Os espero en el próximo vídeo.